Amantes de los cómics, hay muchos. Algunos llevan esa afición más allá, convertirse en sus personajes favoritos por medio del cosplay. Y unos pocos deciden convertirse en verdaderos héroes. Héroes sin capa. Tengo 10 años disfrazándome y tengo cerca de 8 años viniendo a hospitales, a casas hogar, a diferentes eventos altruistas para visitar a los niños y hacerles un día diferente. Meta en el que tú les das esa alegría, su sistema inmunológico se fortalece. De alguna manera sí hay mejorías y está comprobado que sí hay un cambio. El grupo se llama Liga de la Justicia Oscura. Básicamente lo que hacemos es ir a los hospitales, ir a las instituciones, nos invitan a eventos en los que los niños están un poquito tristes, están recaídos. Venir a este hospital y en general a cualquiera representa poder llevarles un poquito de alegría a los niños. Pues se siente bien porque a la vez, bueno, nada más vienen y luego un ratito y así. Mi primera visita fue cuando yo tenía 16 años, ahorita ya tengo 21 años. Al inicio nada más fue porque quería hacer algo bueno, porque nada más escuchaba noticias tristes, entonces al principio fue para hacer algo bueno. Y una vez que viví las experiencias del primer hospital, fue algo que me llenó de felicidad. Ver situaciones en las que los niños están tristes o me ha tocado ver que las están vacunando, están llorando y de repente los ves o te ven a ti más bien y sonríen y se emocionan y se hacen valientes. Entonces eso ha marcado una gran diferencia en mi vida. Acompañamos a nuestros héroes a un evento especial de la Fundación Vuela, que sin usar máscaras nos enseñaron que todos podemos ser héroes. No basta con que soy luchador, soy Batman, soy tal. Entonces nosotros lo que queremos es encaminar el cosplay a otra vertiente. Una persona puede cambiar el mundo de otra persona. ¿Y tú, estás listo para convertirte en un héroe verdadero? ¡Gracias!